La vida es dura El americano que vimos arriba les dio un motivo Sí, pero ¿por qué? Yo qué sé Veo una luz al frente Echa un vistazo Tú eres el jefe Vamos, seguidme Manteneos serenos Aquí abajo hay civiles Precioso ¿Habéis visto esto? Cortinas de seda, vajillas de plata, cristal Joder, ¿tienen hasta un piano? Me he equivocado de empleo Lugo, calla Lo siento La leche Masacraron a los soldados No Mira cómo los pusieron en fila Fue una ejecución Como los escuadrones de Kabul Mierda Sí Mierda Aquí hay alguien Seguidme y callaos Vamos a continuar Hasta que nos digas lo que quieras ¿Cuántos soldados hay en el depósito de agua? Aprovecha mientras puedas, agente El 33 viene de camino Los malditos no te salvarán Los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron ¿Qué te ven? En Dubái reinaría la paz si no hubieseis provocado a los lugareños ¿Hicisteis que volvieran a matar soldados? ¿Creíais que no íbamos a responder? Esperábamos que lo hicieras La CIA no empieza algo que no pueda acabar Es buen momento para demostrarlo Porque no voy a decir nada ¡No! ¿Qué coño? ¡No disparéis! Baja el arma ¿Te parezco estúpido? No Por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola Si bajas el arma, depondré la mía No va a poder ser ¿Cómo te llamas? Teniente Macpherson ¿Tú? Walker, capitán Encontramos a tu amigo en el avión Nos dijo dónde estabas ¿En serio? ¿Dónde está? No sobrevivió ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué? ¿Crees que lo hemos matado? No he dicho eso No estás diciendo gran cosa, teniente Artículo 4, capitán Tienes que hablar con mi superior ¿Y dónde está? Estoy seguro de que se encuentra abajo Sí, claro ¿Por qué no esperas aquí? Iré a por él Revisa el cadáver No mentira Es de la CIA Mierda Lo que nos faltaba Lo has dejado ir ¿Por qué? No voy a matar a un soldado americano, Lugo Joder Esto es de la CIA Esto sería su piso, Franco Ocultarse tras civiles No es una táctica muy valiente Es algo normal para la CIA Sí, pero matar soldados no lo es Mira, no conoce sus nombres Pero son de la CIA ¿Quiénes van a ser si no? Tenéis órdenes Ahí están ¡Matadlos! ¡Ahora! ¡Responded! ¡Van atrapados! ¡Lo han cargado! ¡Me he dado! ¡Recargo! ¡No puedo irme, son muchos! Eran soldados De los nuestros Fue en defensa propia Eso no me hace sentir mejor Tampoco debería Apartaos todos Se ve luz ahí arriba Es la salida Síguela ¡Hablo! ¡Esto es por vuestro bien! ¿Qué? ¡Los del enemigo! ¡Atacad! ¡Mierda! ¡Responded! ¡Pero son soldados! ¡Nos matarán si no lo hacemos! ¡Ahora dispara! ¡A la derecha! ¡Nos destruyan! ¡Eliminadlos! ¡Alto el fuego! ¡Joder! ¡Que no somos de la CIA! ¡Ahora ya hay que vacío! ¡Todos del enemigo! ¡Venimos a la cura! ¡Diquen algo con los otros ¡Las palabras fuego, amigo! ¡Joder! ¡Ya somos de la CIA! ¡Recargo! ¡Estad atentos! ¡Son Alfa Bravo 2! ¡Nos muevemos a los lados! ¡Y sentid el poder! ¡Por los putos lados! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Viene uno con una escopeta! ¡Atención! ¡Tenemos un enemigo! ¡Pegadona! ¡Se ha perdido! 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 ¡Sí, señor! ¡Moveos a mi señal! ¡Acabad con la escopeta! ¡Ya no quedan más! Más soldados. ¿Soldados americanos? Soldados rebeldes. ¿Y qué hacemos? Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Conrad. ¿De qué servirá? Has dicho que el 33 se ha revelado. Conrad no incumpliría su deber. Puede que el 33 sea hostil, pero seguro que el coronel no está implicado. ¿Por qué lo sabes? Porque lo conozco bien. Vale, ábrela. Sin problemas. Dejamos un problema. ¿El 33 está reuniendo a civiles? ¿Por qué? Ah, mierda. Van a matarlos a todos. No podemos permitirlo. No lo haremos. Pues debemos darnos prisa de bajar ahí. Seguidme. Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, me encantaría haceros la misma pregunta. Esto no tiene justificación. Acordamos una tregua. La violasteis. Os dimos la oportunidad de rendiros, pero no quisisteis. ¿Por qué? En serio. ¿Por qué lo hacéis? Han sido vueltas de licencia. No lo digo que me quiera por lo que creo que se reforre. Vamos a sacar a los de estrena. Hay un respeto. ¡Respargo! ¡Estad atentos! ¡Blanco abatido! 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 ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Estoy lleno de soldados! ¡Saldáoslos mientras están expuestos! ¡Que no se cubran! ¡Laadora! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡A por ese enemigo! ¡Me lo cargaré! ¡Se muere! ¡Una granada! ¡Ah! ¡Requisado! ¡Cegadlos! ¡Ven! ¡Amenaza eliminada! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Ven! 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 ¡Seguid bajando! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Ah! ¡No tengo balas! ¡A por el blanco prioritario! ¡Ven! ¡Soy caído con la sugerencia! ¡A por el fuego! ¡Estrela batida! ¡Salvables nerviosos! ¡Amenaza eliminada! ¡Matadlo ya! ¡Sí! ¡Le ha dado! ¡Estil ha batido! ¡Vaya a salir! ¡Sí! ¡No te levantes! ¡Joder mierda! ¡Cuidado! ¡La torreta nos espera ahí abajo! ¡Granada va! ¡Amenaza, adivinado! ¡Amenaza, adivinado! ¡Cuidado, tío! ¡Granada, va! ¡Ojo! ¡Se acerca uno y el escopeta! ¡Se paga la interviasura! ¡No tengo balas! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Amenaza, adivinado! ¡Vaya a salir! ¡Cuidado! ¡La torreta nos espera ahí abajo! ¡Continuar! ¡Salir de Zunivia de juego! ¡Costee la batida! ¡Vamos! ¡Amenaza, adivinada! ¡Amenaza, adivinada! ¡Amenaza, adivinada! ¡Matadlo ya! ¡Saldado con escupeta! ¡Taco al enemigo! ¡Una roda! ¡Taco fuera de fuego! ¡Uno a la vista! ¡Diez! ¡A por el blanco prioritario! ¡Y no te levantes! ¡Sí, señor! ¡Una roda! ¡Taco fuera de fuego! ¡Voy a salir! ¡Recomienzo! ¡No duraremos mucho contra la torreta! ¡Atráelo! ¡Lo plantearé y me lo cargaré! ¡Somos blancos fáciles! ¡Corre, Walker! ¡Mire a mí! ¡Maldita sea, Walker! ¡Los tienen relajados! ¡Vamos, muévate! ¡Me cremilla! ¡Acabé con este cabrón! ¡Moveos y ocupar esta oposición! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Granada! ¡Badada! ¡Apide! ¡Badada! ¡ favour! ¡Gracias! ¡Badada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está despejado! ¿Y los civiles? ¿El 33 se marchó con alguno? Sí, así es. Aún sin traductor, sé que asunto. ¿Y ahora qué dicen? ¿Quieren que nos vayamos? Larguémonos y dejemos que esta gente llore. Creo que es lo menos que podemos hacer. Vamos.